RUMBO A LA CONSAGRACIÓN DEFINITIVA ROSITA DE ESPINAR PURO AMOR AMOR Y LOS FABULOSOS DEL SUR Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida, no quiero más esta vida Porque tú perteneces al rocío, a la aurora Vienes luego te vas, que voy a hacer a la aurora, que voy a hacer a la aurora Porque tú perteneces al rocío, a la aurora Vienes luego te vas, que voy a hacer a la aurora, que voy a hacer a la aurora Si tus ojos no son míos, no, no, no quiero más esta vida Si has dejado de quedarme, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida Si tu amor no será mío, y todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida Porque tú perteneces al rocío, a la aurora Vienes luego te vas, que voy a hacer a la aurora Porque tú perteneces al rocío, a la aurora Vienes luego te vas, que voy a hacer a la aurora, que voy a hacer a la aurora Para Natalio y Félix Iránio Por Arequipa Ciudad Blanca La Dinastía Pacheco ¡Vámonos a Huancayo, mi tierra linda, Rosita! ¡Vámonos! ¡Lleva, lleva tu bandurria! Para que hagan bailar y llorar a todos los traicioneros Y también los fieles como yo ¡Esto! ¡Vamos Raúl Arquíndigo! ¡El Mojeles Guadal!